Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Kylian Mbappé sigue dando mucho que hablar después de sus últimas declaraciones en la gala de la Ligue 1 donde fue nombrado mejor jugador pidiendo más protagonismo, liderazgo y sobre todo más responsabilidad sea en el PSG o en otro club esas declaraciones no han sentado nada bien ni a su actual y recién renovado entrenador Thomas Tuchel ni al club de Nasser Al-Khalaifi que después de dichas declaraciones de Mbappé bandó un comunicado dejando claro que la intención del PSG es que Mbappé siga el año que viene y por muchos años más lo que está claro que como dice el refrán no existen dos gallos en el mismo corral y la pareja Neymar-Mbappé está condenada a separarse en un futuro no muy lejano el ojito derecho de Tuchel y Al-Khalaifi sigue siendo Neymar Jr. y todo indica que el sacrificado será Kylian Mbappé que después de decir no rotundo a Real Madrid solo le queda la opción Barça que según fuentes cercanas al jugador el gran deseo de Kylian Mbappé es compartir vestuario con Leo Messi y ser su sucesor y en Can Barça están dispuestos a ofrecer a cuatro cracks al PSG que son Umtiti, Rakitic, Coutinho y Malcom como trueque para cumplir el sueño del astro galo de vestir de blaugrana este mismo año ya que como se sabe el club parecino le hace falta más a algunos perfiles de jugadores que dinero esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo